Son imágenes de su arresto en Lima. Keiko Fujimori, la líder del grupo mayoritario en el Congreso peruano Fuerza Popular, fue detenida tras declarar por un supuesto manejo irregular de fondos de su partido. Lo que ella no sabía es que la Fiscalía ya había emitido una orden de detención de 10 días contra ella y otras 19 personas por riesgo de fuga. Rápidamente, simpatizantes fujimoristas salían a protestar y calificaban la detención de arbitraria, también su partido. Al revés, es una persona que va y concurre a la Fiscalía y se encuentra con esta sorpresa, con una sorpresa basada en peligro de fuga. ¿Qué peligro de fuga ha mostrado en este caso Keiko Fujimori para ser detenida de esta manera? Yo no quiero especular pensando que haya otros poderes involucrados. Hacerlo sería terrible. Considerar que hay otros poderes sería admitir que en realidad estamos ante un golpe de Estado agazapado. Otros, en cambio, la consideraban apropiada. Para que la Fiscalía y el Poder Judicial haya tomado esa decisión debe ser porque tiene más que indicios y evidencias que lleven a alguien a privarle de su libertad. Keiko Fujimori se convierte ahora en el último eslabón del caso de corrupción de la constructora Odebrecht, que presuntamente ayudó a financiar con sobornos su campaña presidencial en 2011. Pero las pesquisas de la justicia peruana van más allá. También se investiga una presunta red de narcotráfico vinculada al partido y la creación de una asociación liderada por Keiko para lavar dinero. Su detención se produce justo una semana después de la anulación del indulto a su padre, Alberto Fujimori. El partido de Keiko Fujimori fue decisivo para ayudar a derrocar al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, y salpicado también por el caso Odebrecht.